¡Hey! ¿Qué onda Tim? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera el día de hoy miércoles... no, jueves ¿verdad? jueves 4 de julio del 2024 feliz día de la independencia para Estados Unidos yo soy Kid, vamos a hablar de inteligencia artificial y Nintendo en la última resolución de cuentas de inversionistas de Nintendo, le preguntaban a Shuntaro Furukawa ¿Qué onda con la inteligencia artificial y ustedes? ¿Qué van a hacer al respecto? Y Shuntaro Furukawa, el CEO de Nintendo en Japón, dijo voy a tratar de traducir al vuelo, dice en la industria de los juegos la tecnología parecida a inteligencia artificial ha sido usada desde hace mucho para controlar los movimientos de los enemigos en el desarrollo del juego y la tecnología de inteligencia artificial siempre ha estado relacionada la inteligencia artificial generativa que ha sido un tema candente en años recientes es un poco más creativa pero reconocemos que tiene problemas con los derechos de autor y la propiedad intelectual lo cual es muy cierto ambas cosas son ciertas el tema de la inteligencia artificial lo vengo escuchando yo miren no sé desde cuándo pero la memoria más antigua que tengo yo relacionada con un videojuego fue cuando en la revista el club nintendo hablaban de los enemigos de Turok que es Turok 2 específicamente que si les disparabas se cubrían detrás de una caja a eso damas y caballeros a que un enemigo cuando le disparan se cubre detrás de una caja le llamamos inteligencia artificial y era 1997-98 por allá luego ya con GoldenEye y demás cosas si soy muy viejo dice tenemos décadas en el know-how o sea en saber cómo crear unas experiencias de juego óptima para nuestros clientes y mientras nos hemos mantenido flexibles en responder al desarrollo de la tecnología esperamos seguir entregando valor que sea único para nosotros y no pueda ser alcanzado solamente con tecnología ahí la palabra clave es solamente porque eso es lo que muchos estudios han estado haciendo con la inteligencia artificial Electronic Arts Ubisoft que abiertamente han declarado que utilicen inteligencia artificial de hecho el bendito Ubisoft hasta hizo un 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 hardware no una aplicación un software específico para utilizar inteligencia artificial para los diálogos de los juegos no específicamente crear la historia no los diálogos de los personajes centrales los murmullos de los personajes que se escuchan cuando vas pasando y todo eso Ubisoft dijo estamos utilizando inteligencia artificial para eso y la inteligencia artificial también utilizada para crear otro tipo de cosas como arte promocional incluso incluso ya la música de hecho respecto al arte promocional Pokémon GO tampoco está muy librado porque el año pasado se metió en una bronquilla por generar posters con inteligencia artificial al parecer y pues yo nomás digo que ellos tienen todo el general del mundo de hecho Ubisoft también Ubisoft se estaba metiendo en broncas porque empezó a utilizar inteligencia artificial para generar posts en sus cuentas de redes sociales teniendo el arte original del juego entonces se echaban para atrás y ya no la han vuelto a usar pero aquí el señor Shuntaro Furukawa habla específicamente de los videojuegos de cómo los videojuegos pueden utilizar la inteligencia artificial y por parte de Nintendo amas y caballeros hasta este momento 2024 dicen no tenemos ni una idea de cómo utilizar esto nada no tenemos idea de implementar esto en un futuro cercano así que cálmense no va a pasar nosotros sabemos cómo hacer juegos o creemos que sabemos cómo hacer juegos que entreguen valor al cliente y los vamos a seguir haciendo a manita cosa que otras compañías incluso la misma industria está volteando a ver a la inteligencia artificial bueno vamos a ver cuánto dura esta declaración del señor Furukawa porque también era el mismo Nintendo el que decía no no vamos a poner a Mario en ninguna otra plataforma que no sea Nintendo pasó lo que pasó con el Wii U hicimos ahí va Mario Mario Kart Fire Emblem Tomodachi Mitopia toda esta onda a los dispositivos móviles y se tragaron sus palabras entonces 2024 Nintendo dice no vamos a usar inteligencia artificial para el desarrollo de videojuegos chingón eso es la la postura que uno esperaría o al menos no en algo tan descaradísimo como diálogos de la historia principal o gráficas o gameplay o algo que podamos ver así quizás en el fondo con alguna rutina no sé pero es lo que tenemos hasta ahora Tim pongan en los comentarios les parece buena idea lo de la inteligencia artificial dentro de los videojuegos hasta dónde estamos dispuestos a soportar el ejemplo Ubisoft está ahí está Nintendo que está renuente completamente pónganlo yo lo encantado a la vida los leo nos vemos el día mañana con más noticias de videojuegos probablemente muy probablemente hoy en la noche vayamos a jugar Luis Manchin 2 así que los espero acá en el canal gracias a todos por ver suscribirse y comentar diviértanse ¡Gracias!